Aplausos 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 No sé si me volví a ser perdón y será mi valor, no te olvidaré, no he vuelto a sobrevivir. No quiero ser testigo del amor de Dios, pídame conmigo la verdad. No sé si me volví a ser perdón y será mi valor, no he vuelto a sobrevivir.